Música Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duerme Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato Y una carta que escribiste para mí Ya no pude contener mi llanto Acusada en mi cama Pensé en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Ya me encuentro las almas Y no debo de llorar Como aplico a mi alma Que te tiene que olvidar Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Como me duele el corazón Predicador